Bienvenidos a la asignatura gestión del capital humano. Es un curso obligatorio de especialidad ubicado en el décimo periodo académico de las carreras de ingeniería empresarial e ingeniería industrial. Tiene como prerequisito haber aprobado 160 créditos. Desarrolla a nivel logrado la competencia general, comunicación efectiva y la competencia transversal, el ingeniero y la sociedad. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar las teorías y modelos de generación de valor mediante el talento y la gestión del conocimiento. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los principios de la gestión del capital humano en las organizaciones, desarrollando una visión estratégica de la cultura y los valores de la organización, asumiendo una postura crítica a partir de los mismos y generando el cambio y desarrollo interno para la mejora de la productividad, competitividad y rentabilidad organizacional. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!